Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018? Bien, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018? Un matecito. Un matecito. Bien, mujer capricornio soltera, te está diciendo lo siguiente. En junio, en junio, la carta del caballero, la carta de la hoja y el trigo. Hay un acercamiento romántico de una persona que aparenta ser una gran pero gran cosecha. Pero acá te está diciendo la carta del perro que posiblemente, y fíjate, la carta del anillo y la niña, posiblemente este hombre esté en pareja con otra persona o tenga una novia, un amante o algo. E inclusive te proponga la carta de los enamorados, te dice que está muy enamorado de vos y qué sé yo cuánto, y que quiere formar pareja con vos. Pero este hombre, muy factiblemente, tenga otra mujer, la carta de la niña. Sería inclusive, fíjate, el anillo y la niña te está diciendo que formar pareja con este hombre sería una irresponsabilidad. Un cambio de vida estéril, la carta del árbol invertido. Te tenés que cuidar que este hombre no esté, o cuidar no, te tenés que investigar, te tenés que cerciorar de que este hombre, en verdad, no esté teniendo otra relación por ahí. Te están diciendo. Bien. Está bueno el mate. Puse el reloj a las 6 de la mañana, domingo. Bueno, anoche tuve de comilona, mi vieja hizo carne al horno con puré y qué sé yo. Y no sé, me dio sueño. Estoy tratando de vivir de día y de dormir de noche. Por eso me levanto temprano para poder acostarme temprano. ¿Y cómo es? Y me quedé boludeando en la cama, me volví a dormir, me despertaba, me dormía. Bueno, me levanté a las 8. Bueno, empecé a boludear con internet, una cosa que la otra, bueno, son las 1 de la tarde. Empecé a trabajar a las 1 de la tarde. Y me levanté a las 6 de la mañana. No, soy... No. Soy un boludo terrible. Soy un boludo. Ay, tío. Bueno. Hago unos 3 o 4 videos y después me voy a como algo. Y voy a salir a caminar un rato. Ayer salí a caminar. Qué bien que me hizo. Hace rato que no podía salir. Me dolían las patas. Me hice hacer unas plantillas. Me dolía el metatarso, viste, del dedo gordo. Porque piso para la mierda. Y me hice hacer unas plantillas. Que me salieron una buena guita. 1500 mangos más o menos, total. Y salí a caminar un poco. Y no, no me dolían. Entonces, bueno. Hoy aprovecho y salgo otro poquito. Porque me hizo re bien. Te despejás de una manera increíble. Bien. Entonces. Pronóstico de amor para mujer capricornio soltera en el mes de junio. De 2018. Me miré otros videos de tarot. Les recomiendo. Ahí. Bueno. Yo siempre miro. Esta tarotina. También miro. Me gusta mucho. Hay una mina. Una gallega. Que se llama. Calla tarot. Calla tarot. La mina es buena. Y después hay una mexicana. Que también me gusta mucho. Creo que es mexicana. Que se llama punto intuitivo. O algo así. Está muy bueno también. Bien. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018? Bueno. Ahí cayera. Arriba del caballo. Sí. Se acerca con mucho tacto. Es muy diplomático este hombre. Pero bueno. Y te va a gustar bastante. Y te va a gustar bastante. Como que se está separando. Como que se está separando de su pareja. Fíjate. La carta del anillo y el ataúd. Mientras me voy a ser mando un mate. Ahí. Como que se está separando de su pareja. A ver. Sí. Buscando la independencia. Falso comienzo. Sí. Mirá. Fíjate. La carta del hombre invertido. Y la carta de la serpiente. Te está diciendo. No seas tonta. No seas descuidada. No te obsesiones con este hombre. Porque bueno. Tiene una historia ahí. O tiene una historia con otra pareja. Vos se está separando. Pero la cuestión es que. El perro invertido. Es bastante falsete. Así que no le tenés que creer mucho. Y es muy hábil para hablar. El rey de espadas. Bien. A ver qué más. Qué bueno que está temática. Bien. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera? En el mes de junio de 2018. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera? En el mes de junio de 2018. Es que me engancho a mirar videos de política. Por lo general de política. Ahora que está todo tan revuelto. Y no hay nada que hacerle. Ya estamos en el horno. ¿Qué se le va a hacer? Bien. A llorar a la iglesia. A ver. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer capricornio soltera en el mes de junio de 2018? Ahora si la pongo acá. Se condensa. El mármol está frío. El mate está caliente. Y se condensa. Bien. A ver. Arriba de... A ver. Claro. Fíjate. Rey de copas. Nos habla de tristeza, disilusión, de rechazo. De esta persona que se acerca. Que se acerca para irse. El caballo de bastos. Nos habla de hipocresía, de falsedad. Fíjate arriba del perro invertido. Que nos vuelve a hablar de falsedad. A ver. Para colmo. Es como que se manda a la parte. Miente. Es muy falso. Como que se la da como que está deprimido por la separación. Y muy factiblemente. Tenga algo que ver. Acá hay otra mujer. Egoísmo. Mentira. Celos. Bueno. Fíjate. La pareja feliz. O este hombre se está separando. O está teniendo... Fíjate. Es una mentira que quería ser una pareja feliz con vos. Posiblemente con esta mujer. O no se esté separando. O tiene ahí otro huesito. Se está comiendo otro caramelo por otro lado. Porque la niña es la amante. Bueno. Falso comienzo. Las lamentaciones. Bien. Mujer capricornio soltera pronóstico de amor en junio de 2018. Se acerca un hombre. El caballo de copas. Y puede ser de Géminis. Esta carta me... Es como que la carta de los enamorados. La tengo ahí. Entonces. Se acerca un hombre caballo de copas. Con intenciones románticas. Muy diplomático. Sabe hablar muy bien. Tiene mucho tacto para hablar. Pero este hombre te va primero a desilusionar la carta del rey de copas invertido. Y después te va a generar rechazo. Este hombre pinta de entrada como el gran candidato. La gran cosecha. La carta de la hoz y el trigo. Pero entre ustedes va a haber desencuentro. Va a haber desencuentro. Y la partida de este hombre. El caballo de bastos. Y acá hay un temita de infidelidad. Acá hay un tema de infidelidad. La carta del perro invertido. Un poco te vas a obsesionar con este hombre. Y después te vas a deprimir. Por la rotura. ¿Por qué? Porque lo ves falso. Lo ves hipócrita. La carta del dos de oro. Este hombre. La carta de los enamorados y el anillo. Te va a proponer ser una pareja. Incluso te va a proponer que seas su amante. Fijate. La carta de los enamorados, el anillo y la niña. Te va a proponer que seas su amante. Y es como que te va a decir. Si es que no te miente. Te llega a decir como que se está separando de su pareja. O que está mal con su pareja. Pero bueno. Es mentira. No está mal. No pases por tonta. Te está diciendo la carta de la serpiente invertida. No seas descuidada. Porque este hombre actúa con egoísmo. Te está mintiendo. La carta del cuatro de espada invertido. Esa es la cruda realidad. La carta del ataúd. Este hombre está con otra mujer. Es un tipo independiente. Está con una. Está con otra. Está con otra mujer. Que posiblemente sea el amante. O esa mujer con la cual a vos te dice que se está separando. Y en verdad no está mal. Está bien. Acá nos habla de pareja feliz. El dos de copas. Entonces. Este hombre que aparece tan diplomático. Rey de espadas. El acercamiento. Termina siendo una. Una situación estéril. El árbol invertido. Un falso comienzo. El haz de basto invertido. Y bueno. Te terminás lamentando. Porque. No fue. Algo que parecía una gran cosecha. La hoz y el trigo. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo a. Muysimpletarot. Arroba.gmail.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link. Con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.